¡Arrancate hijo! 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 ¡Gracias! 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 Buenísimo, mira, aquí está este hombre, este hombre Un aplauso para los artistas de Orozapa, buenísima onda Un aplauso para ellos, buenísima onda Mira, hoy este quiere cantar, y que podes tocar el olivo también No, madre santísima es Es que este anda me borracho. Y sin equivocación llega hasta su corazón. Hay como prueba de su vida, amor. Que no te quiera, que vaya. Que no te quiera, ay, que esperte. Que no te quiera, ay, que esperte. Que no te quiera, que no te quiera. Yo con que lo olvidaré, no, no. Que no te quiera, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Ay, que amor, ay, no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. Que no te quiera, ay, que no te quiera. No me creía y yo no quiero que no vuelvas a mi lado y a tu amor. Para mí es un camino y en búsqueda otro amor. Yo no quiero que no vuelvas a mi lado y a tu lado. Para mí es un camino y en búsqueda otro amor. Y ahora si paso, de la cima, por tu lado no te vas a conocer. Y te caña en la que pones un, te enseño a que. Y ahora si paso, de la cima, por tu lado no te vas a conocer. Y te caña en la que pones un, te enseño a que. ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso por él!